Y la gente se ha puesto a hacer esta, en la cuarentena, como de observar aves. Tengo un primo que dice que le mandan a un grupo de WhatsApp de la familia un pinche ruiseñor que se les va a parar ahí. Ya fue otra vez el pájaro. Nada más me lo reenvía, dice. Me lo reenvía así, que es un pinche pájaro rojo que se para afuera de casa de un familiar suyo. Le mandan, ya nos vino a visitar otra vez. Ya fue otra vez. Están observando a un pájaro. A ese punto llegó la cuarentena y que la gente está recurriendo a actividades como el bird watching, que es una actividad legítima, es algo que existe. Cargas con una puta nota, con una libreta de notas, perdón, te vas a la naturaleza y observas pájaros y tomas notas sobre su comportamiento o palomeas en una lista que ya trae a los pájaros dibujados que lo observaste. Esta es una actividad real. La gente ya está recurriendo a esas actividades. Y les voy a decir por qué se me hace algo de hueva el bird watching y por qué estoy criticando el bird watching. Hashtag bird watching. O el observamiento de aves. ¿Saben por qué estoy criticando el observamiento de aves? Porque es enfermo. Vamos a analizar. ¿Está enfermo espiar a un vecino? Definitivamente. Ponerte a ver en la ventana a un vecino a ver qué hace. Eso está enfermo. Verlo durante más horas, muchísimo más enfermo. Saber qué hace, muchísimo más enfermo. Y esto va para todos los documentalistas de animales que en algún momento nos han explicado el método de apareamiento del pájaro. Nos han mostrado cómo se viene una ballena. Nos han mostrado cómo se aparea un animal. Ustedes son unos verdaderos enfermos sexuales. Porque están viendo animales coger. Uy, no dijera yo. Ay, el otro día se pusieron a acochar a unos vecinos y aproveché el hoyito que tiene mi pared para ver cómo lo hacen. Porque la sociedad me destruiría. Soy el vecino cerrando la persiana. Así que, además de los gritos nos observa. Oh, oh, COVID. Espera, espera, eh. Pero. Espera. O sea, ¿cuánto tiempo tiene que observar a un animal para saber qué está haciendo? Han visto documentales en Netflix en el que, mira qué romántico es este pájaro. Sabías que limpia todo su entorno y tiene un pájaro que le ayuda. Y luego, después de limpiar todo el entorno, hace un baile con el que muestra sus plumas de manera especial para poder seducir a la pájara y finalmente lograr la reproducción. ¿Estuviste desperdiciando tu tiempo en eso, marrano, en ver cómo cogían pájaros? Eres un asqueroso y te vas a ir al infierno. Sofílico. No, es broma. Es broma todo lo que quiero decir. Ánimo, todo irá bien. Ánimo, una y otra vez. Porque no todo se va a acabar. Ánimo, una vez siempre estar, una vez siempre estar. Ánimo, una vez siempre estar. Gracias por ver el video